Y voy a proceder a comenzar la transmisión. Así que les aviso cuando quede habilitada. ¿Puedes comenzar, comisionada? Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la audiencia del caso 13.465 de Ina Carrión y otros versus Nicaragua. Saludo, bueno, no está la delegación del Estado, lamentablemente. Habría sido muy importante que estuviese el Estado para poder también escuchar los descargos del Estado en este caso. Lamentablemente el Estado no está presente, lo que no obstacamos a esta audiencia y avancemos en el caso que nos convoca. Yo soy Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora por Nicaragua. Me acompañan en esta audiencia la comisionada Emeralda Rosemena de Troitinho, que además es relatora de la niñez, y la comisionada Yulisa Mantilla, que además es relatora de migrantes y de adulto mayor. En algún momento se nos va a unir la comisionada Margaret May McCauley, que es comisionada para las mujeres. Además está presente la Secretaria Adjunta de Peticiones y Casos, Marisol Blanchard, y el equipo de la Secretaría Ejecutiva. Saludo a los representantes de la peticionaria, y le voy a dar la palabra en primer lugar a la Secretaria de Ejecutiva Adjunta, Marisol Blanchard, para que nos pueda explicar un poco cómo va a transcurrir esta audiencia. Gracias, señora vicepresidenta. Un saludo a las señoras comisionadas y a las peticionarias y representantes de las víctimas. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado de Nicaragua respecto de los hechos relacionados con la investigación por la muerte de la señora Dina Carrión en el año de 2010, así como la actuación de las autoridades en relación con los derechos de sus familiares. La petición fue recibida el 16 de octubre de 2012. El 22 de enero de 2018, la comisión informó a las partes que conforme a la resolución 1-16 sobre medidas para reducir el atraso procesal, decidió aplicar el artículo 36.3 de su reglamento y diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo, teniendo la oportunidad ambas partes para presentar sus observaciones. La presente audiencia tiene por objetivo recibir dos declaraciones testimoniales ofrecidas por la parte peticionaria de las señoras Aida Carrión y Aida González, familiares de la presunta víctima en el caso. Asimismo, conocer la información actual relacionada a las alegadas violaciones de derechos humanos y las medidas de investigación de posibles casos de violencia contra las mujeres en Nicaragua. Le devuelvo la palabra a la señora vicepresidenta. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Vamos a comenzar en primer lugar permitiendo el ingreso a la sala de la primera testigo, que es familiar de la víctima, Aida Carrión. Nos avisen cuando ya esté en la sala virtual. Gracias. 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 Ya está presente en la sala doña Aida Carridón. Buenas tardes, doña Aida. En primer lugar, yo tengo que tomar los datos para que usted se identifique formalmente en esta audiencia. Por lo tanto, le pediría que por favor nos indique su nombre completo, su lugar de nacimiento y su lugar de residencia, por favor. Mi nombre es Aida Mercedes Carrion Banega. Mi lugar de nacimiento es Managua, Nicaragua, 26 de febrero del 68. Vivo en la ciudad de Miami, Florida. Muchas gracias. Ahora vamos a tomar el testimonio suyo. Usted tiene 10 minutos para hacer su declaración. Yo le voy a avisar. Cuando le quede dos minutos, le voy a intentar avisar. Aquí tenemos además un reloj que le va a avisar, pero tiene el tiempo. Tómese su tiempo. Yo sé que va a estar más pendiente su declaración de la seña que le hagamos o lo difícil de lo virtual. Pero ahí vamos a ver cómo le avisamos cuando ya se le está acabando el tiempo. Son 10 minutos para poder escuchar. Bueno, agradezco a la Honorable Comisión por permitirnos este espacio en la búsqueda de justicia de mi hermana, Dina Alexandra Carrion González. En esta búsqueda de justicia desde el 3 de abril del 2010, para nosotros es inconcebible que mi hermana se haya suicidado, ya que en la madrugada del 4 de abril, Vilma Valeria interpuso la denuncia en la policía por violencia emocional y violencia doméstica, que mi hermana era víctima continuamente por parte de su esposo, la cual se agudizó días antes de eso nos encontrábamos en la ciudad de Miami, mis padres y yo, y mi hermana Humberto Yamil, mi hermana Vilma Valeria, la única que se encontraba en Managua, Nicaragua, se preparaban para una, a un paseo al mar, se prepararon, iban de viaje a pasar Semana Santa con familiares que habían llegado de Estados Unidos, iba a ser una fiesta para los niños, pero mi hermana Dina Alexandra estaba a la espera de su hijo, porque su padre se lo había llevado con su familia paterna al mar, mi hermana tenía unos planes, los planes de celebrar las Pascuas, pero entre esos planes, Dina Alexandra había pasado la Navidad del 2009 con nosotros acá en la ciudad de Miami, y se encontraba muy nerviosa, muy angustiada por el divorcio que estaba a punto de enfrentar el primero de abril del siguiente año, del 2010, porque tenía mucho miedo, ella me externaba que se encontraba con mucho miedo de que Juan Carlos Siles Arabia y su familia le fuesen a quitar a su hijo. En muchas ocasiones ella me habló, ella me pidió, hermana, ayúdame por favor, que no, tengo miedo, tengo mucho miedo, que Juan Carlos y su familia me fueran a, me quiten al niño, yo le decía, porque te lo van a quitar, si ese es tu hijo, ella me decía que yo no los conocía, Merchi, vos no los conoces, ellos son muy malos, muy malos, me decía mi hermana, incluso me enseñó innumerable email que se enviaba de ida y regreso con Juan Carlos, porque ella le pedía por favor que le enviara el pago que quedó debiéndole de las comisiones, porque ellos trabajaban juntos en una serigrafía que habían fundado. En estos emails él la trataba muy mal, le decía que se diera por pagada, disculpen la palabra, de la comida que te hartás, esas eran las palabras fuertes que él le decía, y que yo no te debo nada, date por pagada. Entonces se encontraba ella angustiada porque era violentada de manera sistemática por él laboralmente, aunque nosotros como familia nos reunimos con ellas todos acá y le dijimos que no tuviera miedo de enfrentar el divorcio, mis padres la apoyaban en todo momento, ella iba a vivir en casa de mis papás, y todos la íbamos a apoyar económicamente para que ella siguiera adelante. Incluso antes de venirse a Miami, fue a visitar a amigas para que le ayudaran a conseguir el diploma, los diplomas y pudiera ella encauzarse en la carrera que había dejado a medias, porque se dedicó a trabajar con su esposo Juan Carlos. Ya estaba anuente que iba a tener una entrevista de trabajo antes de salirse de esa casa, y la esperaba el trabajo el lunes 4, el lunes 5 de abril, posterior al fin de Semana de Semana Santa. Pero cuando nosotros, y fue increíble recibir la noticia de que ella supuestamente se había disparado, no sabíamos dónde había sido el disparo, cuando viajamos a Nicaragua, no le permitieron ver a mi mamá el cuerpo en la funeraria, y cuando no lo entregaron, el cuerpo estaba violentado, presentaba violencia en su rostro, en la sien izquierda, sus pómulos estaban golpeados, las manos eran de diferente color, la mano izquierda, su dedo anular izquierdo lacerado, cuando le levantamos el vestido de escoriaciones negras en su pierna izquierda, o sea, nos encontramos, enfrentamos a un cuerpo que daba señales de violencia, y no de suicidio. Cuando los vecinos en la casa de las cumbres se hicieron presentes en la noche del crimen, las personas que se aglomeraron afuera preguntaron que a quién habían matado, porque se escucharon dos disparos alrededor de las 5 de la tarde, además que esa noche, en la noche de la vela llegó el mejor amigo de Juan Carlos, y se postró ante el ataúd de ella, a mí me llamó la atención, porque este hombre lloraba inconsolablemente, y le pregunté que quién era, él me dio su nombre, y me dijo, yo sabía que esto iba a pasar, yo le decía a Dina que se saliera de esa casa, y le pedía a Juan Carlos que no la siguiera violentando, porque la golpeaba, él era una bestia con ella, esas fueron las palabras que este hombre me dijo, y tres meses después, cuando quisimos hablar con él, repentinamente a él lo matan en la puerta de su casa, en un disparo, tres disparos le pegaron a ese hombre, no pudimos hablar con él, después de eso, cuando, además, la diligencia realizada en la policía del distrito, del distrito, nos dijo que era suicidio, ellos aseveraron, siempre que era suicidio, el padre de Juan Carlos, al siguiente día que yo fui a la casa de ellos, me dijo de que Dina, nervioso, que Dina tenía la parafina en sus manos, yo dije, ¿cómo es posible que este señor sepa, al día siguiente, sobre esto? asimismo, lo verificó la fiscal auxiliar de distrito, Verónica Nieto, determinando que era un suicidio, basado en el expediente policial, el dictamen de medicina legal, la declaración del Juan Carlos, mi hermana Vilma Valeria, presentó de inmediato apelación a ese dictamen, en la madrugada, que ella regresó de la casa del mar, donde se encontraba, que Dina no pudo ir con ella, porque Juan Carlos le dijo, de que le llevaba al niño, que ya iba en el camino con el niño, que se esperara, debido a esta retardación, contratamos dos peritos internacionales, criminalística de Estados Unidos, y de medicina forense de Guatemala, presentamos los peritos, los peritajes, que ellos emitieron, fotografías de la escena del crimen, que nos fue proveída por la fiscal de distrito, el video, incluso, cabe destacar que esa fotografía, estaban sustraídos, numeralmente, igualmente, el expediente de la policía, estaba tachada, la página uno, no concordaba, con lo que decía procesalmente, la página dos, dimos, en la fiscalía, el video, de la que la familia tomó, el cuerpo, sobre el cuerpo de mi hermana, y también fotografía, con estos elementos de prueba, que vaya siendo uso, de la libertad probatoria, la fiscal departamental, resolvió, un año después, revocación, a la resolución del suicidio, ordenando ampliar, la investigación, por el delito de parricidio, a la policía, laboratorios criminalísticos, al instituto de medicina legal, porque había, más de 25 inconsistencias, otorgando, un plazo de 90 días, estos 90 días, se extendieron, hasta un año y medio después, por esta demora, enviábamos cartas, para agilizar el proceso, plantones, acompañados con el movimiento, de mujeres autónomo man, la red de mujeres contra la violencia, y con el centro nicaragüense, de derechos humanos, CENIS, presentamos infinidades, de denuncias, a la procuraduría del estado, de derechos humanos, la PDDH, denuncia contra los peritos, a cargo de la investigación, por la retardación, a la corte suprema de justicia, a la policía general, en la plaza del sol, denuncias que nunca, fueron tramitadas, ni investigadas, cabe destacar, de que cuando nosotros recibimos, tardío el expediente, nos dijeron en la estación, de la policía, de que ellos no nos entregaban, el expediente, porque lo había mandado, a pedir la primera comisionada, de la policía, Aminta Granera, y nos venimos dando cuenta, de que el hermano, de Aminta Granera, es, está casado, con Nubia Saravia Lanza, prima hermana de Juan Carlos, doña, doña Aida, perdón, es que como no le queda, mucho tiempo, no sé si las peticionarias, quisieran hacer, algunas preguntas específicas, o usted está terminando, para que le puedan hacer preguntas, las representantes, las abogadas, ¿cuáles fueron todos aquellos obstáculos, a las diferentes gestiones legales, que ustedes hicieron, para tratar de que se esclareciera, la verdad, y de virtuar, la versión del suicidio, que desde un primer momento, quiso imponer, las autoridades judiciales, ¿cuáles fueron esas específicas, aparte de las que ya has mencionado? Bueno, como dije, presentábamos, todas estas denuncias, en las diferentes instituciones del Estado, y nos pedimos acompañar, por la Procuraduría de Derechos Humanos, buscamos los peritos internacionales, todos estos procedimientos, agotamos todas las vías, habidas y por haber, y nunca tuvimos respuesta, de parte del Estado, apelamos a todas las instancias, apelamos el dictamen de suicidio, en tiempo y forma, pero mirábamos que, todo iba a favor del acusado, a él le contestaban beligerantes, un tiempo récord de 16 días, y a nosotros nos hacían esperar, más de año y medio, por cada proceso, que nosotros sometíamos, en el Ministerio Público. Una precisión, Aida, en todo este aporte, de informaciones, y conversaciones, y gestiones que tenían, ante las autoridades, ¿ustedes le hicieron ver, le dieron a conocer, a las autoridades, esa situación, de violencia intrafamiliar, que era víctima, su hermana Dina, y que usted nos ha relatado, en su declaración, en su testimonio? Claro que sí, fue la primera instancia, que nosotros hicimos, mi hermana Vilma Valeria, se presentó de inmediato, a poner la denuncia, en contra de Juan Carlos, que sospechaba, de que él la había matado, porque, porque ya sabíamos, de violencia emocional, y que venía ejerciendo, sobre mi hermana, incluso, hablamos con los peritos, en la policía, fuimos, nos presentamos, le dijimos, de que este hombre, violentaba a Dina Alexandra. Y cuando la autoridad, tuvo conocimiento de eso, ustedes notaron, algún cambio de actitud, alguna actividad, encaminada, a tratar de establecer, esas afirmaciones, o esas, sí que ustedes le proporcionaban, o siguió su comportamiento, de ignorarlo, lo que se le proporcionaba, la señora de información, ¿trató, el juez, las autoridades, de establecer, alguna, de, situación de violencia, que se le habían planteado? Bueno, lo que pasa, es que, ellos, ellos nos recibían, todo lo que nosotros, proveíamos, incluso, llegamos hasta, a hacer un plantón, en frente de la fiscalía, para que, en aquel entonces, el fiscal general, de la república, nos atendiera, y recibiera, en sus manos, las demandas, que nosotros, hacíamos como familia, pero, de nada sirve, de que nos recibieran, todas las documentaciones, si, la justicia, para nosotros, los procedimientos, que están estipulados, en el código procesal penal, los plazos, eran, eran exorbitantes, para nuestra familia, esperar, era un desgaste emocional, el que nosotros, estábamos enfrentando, no, y cabe mencionar, el económico, porque tenía yo, que viajar, de tres a cuatro veces, desde acá, de los Estados Unidos, hasta Nicaragua. la última pregunta, de carácter, muy, muy personal, este, cómo les afectaba, a ustedes, a usted, y a toda su familia, psicológicamente, cuál era el sufrimiento, al sentirse, prácticamente, este, impotentes, frente a esta, falta de reacción, de las autoridades. Bueno, imagínense, para mí, era, era tenaz, era doloroso, ver a mi padre, que regresábamos, de cada institución, del Estado, cohabibajo, desmoralizado, impotente, ante tanto dolor, el señor vivía, mi padre vivía, con una válvula, del corazón, no más, porque padecía, de tantas enfermedades, cardíacas, y, y era agotante, aquellos, aquellos años, de búsqueda de justicia, bajo sol, bajo lluvia, encierrueda, que, que mi padre marchaba, en las calles de Nicaragua, pidiendo, clamando, justicia, y, el dolor de verlos, a mi papá, y a mi mamá, sin poder ver al niño, de mi hermana, nos sentíamos con esa, esa impotencia frustrante, de que ni siquiera, lo habían procesado, a este hombre, por el delito, de tener un arma, que no tenía, licencia de deportación, entonces, desde, desde lo más mínimo, hasta lo más grande, que era la justicia, por mi hermana, sufrimos aquel dolor, desgarrante, extenuante, en todos estos años, buscando justicia, en Nicaragua. Y muchas, muchas gracias, este, Aida, estamos, no sé, no sé si, si, doña Wendy Flores, quisiera hacer alguna, pregunta, antes de terminar, con esta declaración, no, ninguna, muchísimas gracias, doña Aida, no sé si quiere cerrar, ya estamos sobre el tiempo, pero si quiere decir algo, antes de cerrar, su declaración, bueno, solo les quiero pedir, que, lo único, que nos queda a nosotros, como los hijos, es mi madre, mi madre vive enferma, sufriendo los estragos, de tanta violencia, por parte del estado, de Nicaragua, fui despedida, de mi trabajo, por más de ocho años, para dedicarle, tiempo completo, al caso de mi hermana, mi matrimonio, se vio perjudicado, económicamente, por los viajes, constantes, cada año, cada momento del año, sin mencionar, los cumpleaños de mis hijos, que me los tuve que perder, debía estar ausente, para mi familia, porque tenía que buscar, la justicia, para mi hermana, y para mi sobrino, que, él merece saber, que su mamá, nunca lo iba a abandonar, nunca él iba, ella iba a dejar, a su muchachito, que tanto, luchó, y protegió su vida, para que él naciera, bueno, vamos a esperar, un minuto, para que, porque ahora, las comisionadas, que están presentes, que ya también, se nos unió, la comisionada, Margaret May McCauley, relatora, de los derechos de la mujer, como yo señalé al inicio, que iba a estar con nosotros, le van a hacer, algunas preguntas, entonces, voy a, en primer lugar, quiero darle un abrazo a usted, yo sé que a veces, es muy difícil, y debe ser más difícil, todavía, poder dar testimonios, a través de una pantalla, no es lo mismo, cuando estamos todos juntos, es más fácil, poder escuchar, y también contenerse, mutuamente, pero, igual de, a la distancia, y por la pantalla, le mandamos un abrazo, y le voy a dar la palabra, a las, a las comisionadas, creo que, Esmeralda estaba pidiendo, la palabra primero, no sé, Margaret, también, y Yulisa, vamos, si les parece, ya, Esmeralda primero, Ahora sí, ok, bien, mi, mi saludo, solidario, para, la, cuando me dijiste, la edad que tienes, puede ser, mi hija, realmente, mi, mi, reconocimiento, por la fortaleza, y la, la capacidad, para, para poder, eh, estar, eh, viviendo, y, y al mismo tiempo, dando ese respaldo, a la vida, de, de, de tu familia, eh, quiero una, una precisión, con lo de, eh, el examen forense, eh, señalabas que había sido, eh, cuando recibieron, el, vieron el cadáver, eh, tenía muestras de, de, de violencia, si luego, en los informes, eh, forenses, eso aparece registrado, cuál fue la, la evaluación que se dio, de ese, de esa prueba, en, en, en el cadáver, de, de, de tu hermana, y, y la situación del niño, que me, me interesa saber, si ha, ha tenido el niño, oportunidad de ser, escuchado, eh, si ha habido la intervención, de las autoridades, especializadas, en materia de la protección, de la niñez, pero, particularmente, eh, si ha habido una posibilidad, de ser, de, de, de haber escuchado al niño, en, eh, en este, en este caso. Gracias, señora presidenta. Gracias, comisionada Esmeralda, le doy la palabra ahora a la comisionada Marwick May McCauley. Para quienes están escuchándonos, existe en, en, en esta plataforma, un sistema de interpretación, si van abajo de la pantalla, hay un dibujito con un mundo, y ahí uno puede elegir, el idioma, porque la comisionada va a hablar en inglés, así que, eh, no sé si ahí tienen todo claro, sobre todo me interesa, que la testigo tenga, tenga ya acceso a la interpretación. Doña Aida, para que pueda escuchar a la comisionada Marwick. Ok, ok, perfecto. Thank you, thank you. Thank you very much, Madam President. I think the witness can follow me because she lived in the United States. But my English, I'm sure, is different from that of the U.S. Anyway, I wanted you to laugh a little bit and relax. I please accept my heartfelt sympathy for you and your family. And I wish you all blessings. And since I read the document, I said some prayers for you and your family. Because it's a very sad and upsetting series of facts. And this is what we have to deal with in the reputation for women when domestic violence is so often ignored and the help that the victim needs is never there in order to save them from sometimes, as happened to your sister, the ultimate loss, which is a loss of life. What I wanted to ask you, which is something that puzzled me, I have done lots of criminal cases and cross-examining witnesses based on forensic reports on injuries to women and, in fact, murders of women. And one thing I wanted to ask you, was there any explanation about the trajectory of the past of the bullet, of what the bullet, which supposedly killed her? Did the forensic reports give that and draw a diagram to show how she happened to kill herself? Because if it didn't, that forensic reports, it's not worth the paper it was written on. And, 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 uh, um, I, 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 that's one of the things that struck me when I read this, I, I, I found it so unsatisfactory, the investigation and, and so on. And, um, um, I wish there is some way that we can assist in the practical, um, forward movement of the, of the, um, investigation to prove what happened, actually happened to your sister. So that you and your family can get the truth and in that way, find some kind of solution and get the reparations, which are necessary. Not that they bring, don't bring your sister back, but it is necessary for that to happen. And it is also necessary for her son to have the truth about what happened to his mother. Uh, um, and, and, um, I, 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 I wish the prosecutor's office could make involve the family more in progress and movement of the investigation. And please let us know, uh, um, after this, your representatives can, if there's any particular questions you want us to ask the state about, about, about this, this matter, to urge and push them forward. Thank you, Madam President. Thank you, um, Ida. Thank you. Thank you, Margaret. Le voy a dar la palabra ahora a la comisionada Yulisa Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo muy cordial a todos y todas. Eh, Ida, un saludo especial para usted y nuestro mayor apoyo en estas circunstancias tan difíciles. Yo tenía algunas, eh, más que preguntas, eh, precisiones. Y quería, en primer lugar, si usted nos puede explicar la situación actual del niño. Dónde está, y si tiene algún tipo de contacto, comunicación, quizás virtual con la familia materna o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, más allá de la investigación concreta de la muerte de su hermana, quería saber si previamente había habido alguna denuncia en la localidad o la denuncia de violencia, ¿no? O alguna denuncia penal o alguna participación de la policía de oficio cuando ella vivía con su pareja. Y quería saber si había habido alguna investigación previa, ¿no? O denuncia, por lo menos. Eh, para ver un tema, el tema, el contexto. Y lo tercero era, si en todo este tiempo, más allá de la investigación concreta, lo que ustedes están, eh, el proceso que están siguiendo, había habido algún acercamiento de parte del Estado, más allá de la investigación, eh, en materia de reparaciones, o apoyo psicológico, apoyo administrativo, o algún intento de conciliación, conciliación entre comillas. Entonces quería saber cuál había sido la respuesta del Estado en estos años. Gracias. Gracias, comisionada. Yo la verdad es que no tengo más preguntas, creo que mis colegas ya han hecho todas las preguntas que estaban por hacerse. No sé si la secretaria adjunta, Marisol Banchard, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces le doy de nuevo la palabra a doña Aida para que usted pueda responder. Ojalá que en un espacio de cinco minutos sea suficiente para poder responder. Gracias. Gracias. Bueno, eh, la primera pregunta de la señora Rosemena es, nosotros, ante el, ante la violación, ante las violaciones de las violencias que presentaban el cuerpo y las investigaciones que hizo Medicina Legal, dejaron escueto, muchas, muchas, muchas inconsistencias. No respondieron por qué mi hermana poseía un golpe con un objeto romo que describió el Instituto de Medicina Legal y que no evacuó posteriormente. No dijo el por qué, no dijo el por qué Dina Alexandra estaba, las escoriaciones que tenía en la pierna, no dijo por qué Dina tenía picaduras de hormiga en su cuerpo. O sea, tampoco pudieron explicar por qué el disparo fue de arriba hacia abajo y de derecha, ligeramente de derecha hacia la izquierda, saliendo por la vértebra onceava, la número once costal. No dejaron muchos vacíos que no fueron, no fueron, no fueron esclarecidos en las investigaciones cuando hizo la ampliación la fiscalía departamental. Sobre el niño, el niño no lo pudieron escuchar. Quiero agregar de que no pudieron decir a quién pertenecían las manchas hemáticas en las camisas de Juan Carlos, los zapatos y el chor que él tenía si él dijo que no la tocó. Solo pudo el Instituto de Medicina Legal decir de que Dina Alexandra era la hija de mis papás, pero no pudo corroborar el origen del ADN que presentaba las manchas hemáticas en las vestimentas de Juan Carlos, a pesar que dijo que no tocó a Dina Alexandra y que la consideró que estaba desmayada. No le dio auxilio a mi hermana. No le dio auxilio a mi hermana. Entonces, no pudo evacuar todas esas inconsistencias en la segunda investigación que pidió el Ministerio Público. El niño nunca fue escuchado en los juicios. Nunca supimos que se vía él, que no sabía él, solo hasta la última instancia cuando la juez de familia, porque paralelamente al caso de Dina, nosotros también interponíamos denuncia en el Ministerio de la Familia de que Juan Carlos no dejó ver al niño, no lo llevó al velorio, no lo llevó a los funerales, aunque me dijo que lo iba a llevar y fui requerida por el padre de él, que ellos me prometieron que el niño iba a llegar a los funerales y no fue así. En todo momento me mintieron, incluso mintieron de que el niño estaba asistencia psicológica y cuando nos presentamos con el psicólogo, el psicólogo ni siquiera lo conocía. Nosotros le llevamos un álbum del niño al psicólogo que él dijo que estaba tratando al niño. Entonces, con la otra pregunta de la señora Margaret, era sobre la balística, ¿verdad? Sí, la trayectoria del disparo. Ellos dijeron que fue de derecha hacia izquierda y según la policía, el laboratorio de criminalística dijo que era de frente y no que era de hacia abajo, que fue lo que investigó la ampliación del perito que nosotros contratamos de la ciudad de Guatemala, el médico forense. La trayectoria del disparo. Aún así, nunca fue escuchada nuestra denuncia. Con respecto a las preguntas de la señora Yulisa Mantía, era si el niño lo habíamos visto. El niño lo vimos tres veces, lo vieron mis padres. Cuando la juez de familia declaró que ellos tenían que relacionarse con él, pero el padre decía que solamente bajo su compañía, que él tenía que estar sentado en la misma mesa con mis papás, para mis padres fue muy duro. Regresaba a casa lleno de impotencia, sentarse con el hombre que estaba siendo investigado por el asesinato de su hija, pero aún así se sometieron mis papás a ese requerimiento que la juez de familia hizo. Con tal de ver al niño, con tal de abrazarlo, con tal de estar un momento con él. El niño jamás ha sido escuchado. Lo otro que preguntó, ella fue, no recuerdo, me lo puede preguntar otra vez. Pregunté si es que había habido, antes de este incidente, del fallecimiento de ella, había habido algunas denuncias o intervenciones de la policía de oficio en temas de violencia doméstica, y también pregunté si había habido alguna respuesta de parte del Estado en este tiempo, de manera de reparación o intentos de acercamiento. Bueno, mi hermana le tenía mucho miedo a él. Mi hermana vivía amenazada, que él le iba a quitar al niño. Entonces, ella no denunciaba todas las agresiones. Nosotros nos damos cuenta hasta que ella había muerto, porque las personas que trabajaron alrededor de ella, la doméstica y las personas de trabajo que trabajaban en la serigrafía, nos vinieron a contar todas las agresiones y las violencias que ella había padecido durante el matrimonio de ellos. Fajazo, la bajaba a patadas de la grada del segundo piso. Toda la violencia que era, hasta ni el papel higiénico quería comprarle en la serigrafía, en la empresa, era demasiado el sometimiento a violencia que mi hermana fue objeto. También quiero agregar que el cuerpo de Dina fue totalmente violentado, que nosotros por esta razón le pedimos a la policía del distrito que llegara a ver lo que estaba pasando con el cuerpo. Nosotros la íbamos a desvestir porque la señora de la funeraria nos dijo, se la vamos a desvestir y ellos dijeron que no era necesario, llegaron con una libreta y un lapicero que ni siquiera pintaba. Nosotros pensamos que iban a llegar con una cámara fotográfica a levantar un hecho, pero nosotros como familia nos tuvimos que hacer cargo de hacer esa diligencia, de tomarle fotos, de tomarle video al cuerpo, para poderlo presentar ante las autoridades competentes. Bien, yo creo que no hay más preguntas. Le quiero dar las gracias, señora Aida, por su declaración y por haber estado presente en el día de hoy. Me imagino que igual siempre estos casos son muy dolorosos cuando los testigos y los familiares de las víctimas tienen que dar su testimonio, pero también es muy importante para poder esclarecer la verdad y hacer justicia. Así que muchas gracias por estar acá y espero que esté acompañada en su casa con alguien, porque igual es duro, así que ojalá esté con alguien ahora para que la acompañe. La comisionada Magritte parece que quiere decir algo. Ah, le está mandando ahí un abrazo. Hasta con su familia, qué bueno. Sí, aquí con todos mis hermanos. Esto es un dolor de la familia que lo tenemos. La familia que dice que su familia que dice que su hijo puede hablar con su parents, pero el padre tiene que estar presente en la mesa de la mesa con ellos. ¿Puedo explicar por qué? Porque esa es la mejor manera de decirles a los padres de la escuela, de los niños si están presentes cuando los niños van a visitar al resto de la familia yo digo no entiendo eso a esa violencia familiar para poder tener un momento y a poder abrazar al niño mi papá miraron al niño tres veces con la determinación de la juez de familia y la última vez que nosotros estuvimos un fin de semana con el niño fue posteriormente a la muerte de mi padre que la Corte Suprema nos convocó a una audiencia excepcional y pudimos estar con el niño pudimos observar ya años después cuatro años después cuando ya el niño tenía once años que él mantenía firmes sus emociones sus sentimientos nos abrazó nos decía que él iba a llegar más todos los fines de semana a casa que no era solamente una vez que iba a estar con nosotros que él quería llegar más tiempo y que se sentó en la silla donde se sentaba mi papá a comer en el comedor y él decía esta es mi silla yo soy yo voy a tomar el lugar de mi abuelo y se abrazó con los vecinos de la casa de mis padres de mi mamá los reconoció a todos al tío a los vecinos y pudimos compartir con él fuimos a los cines a comer a bañarnos en una piscina pero solo fue un fin de semana y de ahí comenzó un calvario porque él ya se dio cuenta que el niño tenía todas esas emociones para con su familia y nos puso otra nuevamente obstáculo para podernos relacionar llegó al ministerio de la familia a casi amenazar a las señoritas que trabajaban ahí y desde ahí nosotros no pudimos volver a tener contacto con el niño el niño se rehusaba a irnos a ver estaba manipulado por su padre señora ahí lamentablemente tenemos que yo tengo que cerrarlo pero me alegro que esté con sus hermanos y no esté sola es muy importante que pueda estar acompañada y y desde acá también la acompañamos muchas gracias por su testimonio muchas gracias muchas gracias por habernos dado esta oportunidad muchas gracias a usted por estar acá un abrazo solidario para ti gracias señora Rosemena gracias 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 estamos muy felices hola doña Aida González que es la segunda testigo se volvió a congelar esto me escuchan a mí sí están están Gracias. Se está reconectando porque se desconectó y se está reconectando por otra vía. Un momento. Gracias. Entonces estoy en el celular. Bien, entiendo, no sé si ya salió Doña Aida Carrión y si tenemos ya en la sala Aida González. Sí, porque no veo las caras, así que. Sí, señora vicepresidenta, sí, comisionada. Gracias. Entonces, Doña Aida, yo en primer lugar, para efectos del registro, le pediría, por favor, bueno, en primer lugar, bienvenida, y le pido, por favor, que se sirva a indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y su lugar de residencia, por favor. Bueno, buenos días, honorable comisionada. Yo soy Aida Luz González Castillo. Yo soy de Nicaragua y nací en Ginoteca, Nicaragua, el 16 de junio de 1946. Actualmente vivo en Estados Unidos, en Miami, en compañía de mi hija, Aida Mercedes, en Pembroke Pines, en la dirección, la que le doy la dirección, 203. Sí, no, no es necesario. No es necesario. Muchas gracias. Con eso está bien. Simplemente lugar de residencia. Muchas gracias, Doña Aida. Bueno, entiendo que usted se le ha explicado el objetivo, cierto, es que estamos viendo el caso y el objetivo es que usted pueda dar una declaración como testigo. Por lo tanto, ahora tienen 10 minutos. No sé si usted quiere partir haciendo una declaración o las propias peticionarias van a hacerle preguntas. Lamentablemente no veo las caras, solo las veo usted, Doña Aida, así que yo le pediría quizás a, no sé, comisionada Esmeralda, mientras yo logro resolver el tema del computador, si puede seguir llevando el tema por ahora con los tiempos, mientras yo resuelvo mi problema de conexión. Gracias. Por alguna razón, yo tampoco veo a la, solo veo a la comisionada Margaret y a Marisol. ¿Y Marisol, tú? Quizás puedas Marisol tener el control, porque yo solo tengo a Margaret y a ti en cámara. Gracias, comisionada. Comisionada, con mucho gusto. Entonces le pasaría la palabra a la parte peticionaria para que pueda iniciar con el interrogatorio a la familiar de la presunta víctima. Tiene 10 minutos para realizar esta intervención. Adelante. Muchísimas gracias, honorable comisión. Buenos días, Doña Aida. Buenos días. Voy a dirigirle unas preguntas. Muchas gracias por esta participación. Díganos, por favor, ¿cuál fue la respuesta que ustedes tuvieron como padres, como familia, por parte de las autoridades frente a la muerte de su hija? Bueno, en realidad, nunca tuvimos una respuesta positiva en cuanto a que nos resolvieran y nos dieran la audiencia. Porque cuando el ministerio público acusó a Juan Carlos por parricidio, programaron la audiencia inicial y entonces a esa audiencia fuimos llamados, fuimos convocados, pero nunca, él no se presentó a la audiencia. Él nunca se presentó, siempre con evasivas, no, no, que no estaba disponible y nunca, nunca se dio la audiencia. Doña Aida, ¿hay otra consulta? En este periodo de las investigaciones, ¿qué acciones ustedes realizaban frente a las autoridades para exigir justicia? Bueno, nosotros no estábamos conformes con lo que él le mandó a decir a la policía, le testificó a la policía de que el Dina se suicidó, que él no la mató. Nosotros no estábamos conformes con esa versión que él dio. Nosotros, para poder esclarecer realmente, pues, porque nosotros sabíamos que nuestra hija no se había suicidado. En el fondo, yo como madre, jamás, jamás ni nunca lo iba a aceptar. Este, hicimos, contratamos peritos, contratamos peritos independientes para que realizaran la investigación, que hicieran la investigación pertinente conforme al análisis que había dado el, contra el, 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 la policía, que lo entregaron el, el expediente treinta y cuatro días después de, de, de los sucesos. Viajamos infinidad de veces al, al, al Ministerio Público para, para tener acceso a ese expediente. Finalmente lo dieron y entonces nos dieron las fotos, es más, nos entregaron las fotos de la autopsia en el Ministerio de la Estación de la Primera, que hizo las investigaciones donde ellos nos tocaban en el, según el, el lugar donde vivíamos, el lugar. Este, contra, con todas esas fotografías que nos entregaron de medicina legal, se las entregamos a los, a los peritos correspondientes, que están, todos están en los, en los archivos, todos esos datos, que fueron enviados a la comisión y, conforme a eso, ellos, ellos hicieron sus análisis correspondientes, peritos nacionales, peritos extranjeros, todos, o sea, sin conocerse, por ningún, por ningún, por ninguna vía, por ningún motivo, ellos todos coincidieron en que mi hija había sido producto de un, asesinato, no, era un suicidio, no, ella no se había matado, porque, por, por todas las, por todas las, las pruebas que allí se especificaban y todo, conforme el cadáver fue encontrado y todo, y lo que ella demostró, lo que nosotros vimos cuando me entregaron el cadáver en la, en Sierra de Paz, ya bien maquillada, porque no me dieron acceso a vestirla en Sierra de Paz, donde nosotros, pues, teníamos nuestro contrato en el cementerio. La, la señora del, de ahí del cementerio, no, 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 no me dejó por ningún motivo que yo la vistiera, me dijo que no, que no, no era, no era, no estaba bien, que ella, ella, ella se, ella se iba a encargar de hacerlo, mi hija fue maquillada, de tal manera que no se le, que poco a poco se le miraban sus, sus, pero sin embargo, se le miraban marcas en la cara, de golpes en la cien, de golpes en la cien, en la nariz, en la nariz, como que se le, como que se le habían quebrado, y, 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 pero vi mucho maquillaje en la nariz, en los, en la mano, escorillaciones en las manos, lo color de la mano, de un, de diferente lugar, de, de, de diferente color. Ay, Aida, una consulta, eh, compártanos un poco, cómo ha impactado, eh, esta falta de justicia en su vida, en la de sus hijos, en la de su familia. Bueno, voy a ver, voy a hacer todo lo posible, por, por explicarle más o menos, que ha sido un, un largo camino, muy tortuoso. Este, ha sido un, un, un camino desgastante, traumático, ha sido, este, eh, tanto desgastante físico, como mentalmente, psicológicamente, como económicamente. Este, ¿qué le puedo decir? Hemos gastado, para poder encontrar esa justicia, por, por nuestra hija, y por la relación con el niño. Y hemos gastado, tal, lo que no teníamos, prestamos, dinero para, para los abogados, los peritos. Es, es más, hipotecamos nuestra casita, que tenemos, donde fueron criados, mis hijos, todos, con buenos valores, cristiano. Ella, era una buena alumna, era la mejor. Se graduó en el colegio La Salle. Este, era una niña muy querida, tanto por su, por toda su familia, por nosotros, muy cariñosa, muy, muy amorosa, como por sus compañeros de clase, sus, sus, sus amistades que ella tenía, porque ella era muy amistosa, y era muy, muy cooperadora, muy, de un gran corazón. Así que, esto ha sido un duro, un duro batallar, y un duro camino que recorrer, para todos. Para todos, mi hija, Vilma Valeria, mi hija, Vilma Valeria, que fue la que estaba en aquel momento, ya que nosotros, no, no estaba, estábamos en este país, porque ya éramos residentes, mi, mi hija, Vilma Valeria, que es graduada de, 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 de derecho allá en derecho, ella fue la que se encargó de, 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 de todos los trámites correspondientes, ya solita. Ella fue la que, que se puso, fue a denunciarlo inmediatamente, que ella se dio cuenta, porque ellas iban a viajar a un viaje que tenían programado a, a Rancho Santana, se llama La Playa, donde ella, y ella y el niño, iba a ir con los dos niños, Valeria con su niña, y ella con su, que son de la misma edad, respectivamente, el compañín, el niño, porque ella esperaba que Juan Carlos se lo llevara el viernes santo, porque así se lo, se lo había prometido. Él le dijo que se regresara, porque ella estaba con mi hija, Vilma Valeria, un miércoles, jueves, viernes santo. Él le dijo, venite a tu casa, le dice que yo voy a llegar con el niño. ¿Qué estás haciendo ahí con la Vilma Valeria? Ella se fue a esperar al niño para irse al día siguiente, sábado, en la mañana, para salir al viaje con los dos niños, lo cual, él no, él no lo, él no lo hizo, no lo llevó, nunca llegó. Mi hija se quedó ahí, y ahí no salió más. Llamó a mi hija, a la otra Vilma Valeria, le dijo de que no, que no iba a ir al viaje, porque él ni Juan Carlos le había mentido, no le había llevado al niño. Ándate vos, goy, le dice, ándate goy, ándate sola, le dice, yo no puedo, yo no puedo ir, porque Juan Carlos no me trajo al niño, le dice, le dijo a ella, así que, ándate sola, ahí me contaba, le dice, todo lo que pase con las tías y las primas que te van a juntar, le dice, te voy a esperarlo, de todas maneras, él vendrá a crecer lunes y tenemos que hacer tareas, le dijo, ella nunca llegó, nunca volvió a abrazar a su hijo, ni a tenerlo, ni a consentirlo. Ella era. Doña Aida, Doña Aida, usted, su esposo, Don Humberto, Irma Valeria, ¿qué ha pasado con ellos en todo este tiempo? ¿Cómo están? Mi hija, bueno, Humberto falleció, de andar, y andar, y andar por todas las instancias, por todas las instancias de Nicaragua, los juzgados, la fiscalía, marchas, haciendo marchas en las redes de mujeres, con las mujeres pidiendo justicia, clamando con pancartas, caminando por en su silla de ruedas, por todos lados, acompañándolo todo ese tiempo, porque desde que ella falleció, nos quedamos ahí, no nos movimos, nos quedamos a esperar, esperar y esperar que la justicia, que lo sentaran, porque ya se había dado el proceso de que lo habían, pero jamás, no se presentaba, siempre, siempre fue vetado todos los, todos los procesos, que se hacían, Humberto falleció en el 2014, esperando tal Sutan, hacía justicia para ella y el niño, mi hija, Vino Valeria, actualmente, está padeciendo de, fue diagnosticada acá, porque tuvo que salir de tantas amenazas que le hacía, porque él la amenazaba, el Juan Carlos la amenazaba vía Facebook, le decía barbaridades, y le decía que la iba a matar, que era la próxima, y interpuso denuncias en la fiscalía, en la policía, jamás, nunca fue, nunca procedió, nunca le contestaron, entonces decidió venirse, pues, para acá, venirse con su niña, acá, desde el 2011 y hasta aquí, a finales del 2011 se vino, y ahora, este, ella, pues, no tiene problemas de, de, de psicológicos, ella padece de un, PTSD, estrés, o traumático, ella está en tratamiento psicológico, actualmente, mi hija, de tanto, pues, la verdad que, que le afectó, lo de Dina, a la muerte de mi hija, y de Dina, y, también de todo el acoso que le hacía a él, psicológico a mi hija, por las vidas sociales, por las redes sociales. Una última consulta, o pregunta, ¿cuántas veces ha logrado usted ver a su nieto en todos estos años? ¿Cuál ha sido el vínculo? ¿Qué han hecho ustedes para verlo? Bueno, en los primeros instancias que, después que murió mi hija, pues, nosotros, nosotros queríamos tener, por lo menos, el consuelo, el consuelo de, de, de relacionarnos con el niño, ¿verdad? Y fuimos a la, a la, a la, a la, a la familia, a interponer denuncias, pues, y a decir que nosotros teníamos el derecho de relacionarnos con el niño. A tanta insistencia nuestra, finalmente, la juez dictaminó de que ordenó la relación con el niño, la ordenó, eh, esté condicionada, de manera de que lo podíamos ver, porque me imagino que con todas las argucias, porque no lo encontramos al padre de él, no lo encontramos, si nosotros andamos al ministerio de familia y lo encontramos al padre de él, nos incluyamos al ministerio, al juzgado, ahí nos encontramos, por todos lados nos encontramos a su padre, que él que tiene todas las influencias en Nicaragua. Y, y, y entonces lo condicionaron para que lo pudiéramos ver solo en presencia de, de él, de él, y, y lo pudimos ver condicionándonos que, que con su presencia, y, pues, nosotros le pusimos que podíamos llevar a nuestra nieta, la otra hija de, de Valeria, para que jugaran y se relacionaran, porque ellos se vinieron creciendo juntos. Y así pues, pues que lo pudimos ver en ciertos lugares de, que ya, ya dictaminó la juez, este, en, en, en la galería en Nicaragua, lugares de juego, pues, donde existieran juegos para, para niños, como la pizza, la pizza hat, en galerías, lo vimos durante tres, solamente tres veces. La última vez, después de eso, ya dijo que el niño no quería, él, él argumentó que no, que no, no iba, que no íbamos a salir, que no lo iba a llevar, porque el niño no quería ir, porque el niño estaba indispuesto, siempre él decía, lo llamaba por teléfono, yo, para, para decirle que nos diera el niño, que íbamos, lo mandé a llevar a tal parte, que lo llevara otra vez, no, no volvió, no lo volvió a llevar. Decía que el niño estaba indispuesto, no quería relacionarse más con los abuelos, ni con nadie más de la familia, porque lo, me había visto en, que había visto el niño que lo andaban difamando a él y a, y a su papá. La, hasta en, en el 2000, después que Humberto muere, en el 2014, fue que él, ya, la juez, el, la Corte Suprema fue de que dio un dictamen, de que dijo, de que podíamos relacionarnos, lo llamaron a él y a, y a mí, y a Humberto, ya no estaba, a mí, y, y a, 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 a él, y nos dijo, ya estaba, y da Mercedes allá, y entonces, que podíamos relacionarnos con el niño, fines de semana, de por medio, ¿verdad? En, en respuesta al amparo, que él ya había interpuesto contra el Ministerio de la Familia, y entonces, lo prestaron, un, un fin de semana, nada más, un fin de semana, estuvo con nosotros, él compartió muy, muy bien ese fin de semana, estuvo tranquilo, lo llevamos a, a una piscina con otros amiguitos, y, y ahí se bañó, jugó, con los niños, y estuvo de lo más feliz, a la siguiente fecha, que, que fue, para, para la siguiente vez, eh, lo tenía listo, para llevárselo al mar, no, no lo, no lo, lo prestó un ratito, llegó un ratito, y después lo llamó por teléfono, quién sabe, no sé qué le dijo, y el niño se dispuso, y se puso a llorar, y a llorar, y a llorar, de tal manera, que la, 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 supervisoras del Ministerio de Familia, porque siempre la llevaba una supervisora, eh, dijo que no, que no era conveniente, que el niño se, se tenía que regresar a su casa, el niño, esa fue, la, la última vez que lo miramos, ya no lo volvimos, ya no lo volví a ver, más, ya no más, estoy esperando la, esa justicia, estoy esperando verlo hasta esta fecha, esperando esa justicia que llegue, que la de Dios, ahí le va a llegar en, en su momento, pero yo espero, que usted, la Honorable Comisión, desde, Internacional de Derecho Humano, nos haga justicia, y haga prevalecer nuestros derechos, como, víctimas de este, de este femicidio. Gracias, doña Aida. Muchas gracias, doña Aida, y también, de nuevo, me imagino, lo duro que es, para usted empezar, rememorar, todos estos hechos, pero muchas gracias, por prestar su testimonio, en el día, en el día de hoy, es muy importante, para la Comisión, poder escuchar, a los familiares de la víctima, y especialmente, además, sin la madre, así que muchas gracias. Le voy a pasar la palabra, a mis colegas, porque tienen algunas preguntas, quiero decirles, que nos quedan 20 minutos de audiencia, y también tenemos que escuchar, los alegatos de las peticionarias, así que, por favor, para que, seamos lo más precisas posible, seamos lo más precisas posible, Esmeralda. bien, bien, señora presidenta, a ver, mi, mi agradecimiento, por, la, confianza, que, la madre, Aira, nos, 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 plantea hoy, en su, con su testimonio, esa fortaleza para expresar su dolor y su testimonio de los hechos, Quisiera, y solo recordando, luego de ver la, la, el, el, el respaldo que tiene Wendy en su, en su pantalla, esta, esta lucha de, de las organizaciones, que, desde mi posición en el 2016, recibíamos esta, esta, esta angustia de la familia de Aira para, para, para obtener, obtener justicia, y, 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 y me la recordé cuando, cuando la veo en la, en la pantalla de, de Wendy, eh, eh, una, una mujer en la plenitud de su vida, realmente, eh, muy, muy, muy profundo ese, ese dolor que compartimos hoy con, con ustedes. Yo quisiera, eh, una, una pregunta, porque se, han dicho, las dos, han hablado de la probabilidad de una influencia del padre, en la justicia. Quisiera saber, objetivamente, qué elementos tienen ustedes como para indicar que es una persona que tiene influencia y que eso ha podido ser un poco las razones por las que se mantuvo una posición de, 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 de parte del estado del suicidio. Entonces, quería tener una, una precesión si objetivamente tienen elementos para, para ello. Y, eh, en el tema de, el, la, la posibilidad de relación con el, el niño, pareciera que ya hay, eh, otra decisión judicial, quisiera tenerla, tenerlo claro, otra, otra decisión del, del juzgado de familia, o es que ya el niño no tiene, eh, bueno, esta, esta posibilidad, ya que él ha decidido personalmente no, no hacer contacto con, con la familia. Entonces, quisiera, sea la última fecha de, de, que los, que tuvieron la oportunidad de, de, de verlo, y si, eh, hay alguna decisión judicial en esta materia. Gracias. Gracias, comisionada. Le voy a dar la palabra a la comisionada Margaret, que también la había pedido, y no sé si Yulisa después. Ok, Margaret. And thank you, President Antonio. Thank you. You're a mother, and as a mother myself, I really agree with you, and I can't, you're in my unimaginable pain to lose your child. Please accept my sympathy. But let me help move on, because that's the best way we can help you and your family now, is to get all the facts in. I, I find my, I am a practicing lawyer. I practice in the family court here in the Supreme court. I've done murder cases. I've done a lot of family court work. Domestic violence. I helped to draft the law here. So I find myself in a complete state of confusion. How, to understand how these orders could have been made, especially in relation to your grandson, because all the family courts, law, and jurisprudence, which I know, is that courts encourage, especially children who lost one parent, encourage the, the relationship with the parent's family, the parent who died's family, because it is good for the development, the proper development of the child, in the best interest of the child. So I find it very difficult to understand how this man can tell a judge, right? I don't agree with this, or I must be there. If my son is going to visit his grandparents and the judge says, yes, I don't understand this. And if that is so, this is very questionable. And, and perhaps you can give us more details, maybe not today, maybe through your representative, give more details to the commission in writing about it, because I, I am being used by this, this thing. It blows my mind. And, and also in relation to the, the autopsy report, I, you got experts to produce their report and so on. And I'm sure it was very professionally done and, and what have you. I would like to know why no action has been taken. Copper action in that regard. Please. And if there's not enough time to answer me today, please, my representative or the family, please let us, let us have it in writing. Thank you. Thank you. My simple say again. Thank you Margaret. Le voy a dar la palabra ahora a la comisionada Yulisa. Y señora Ida, muy buenas tardes. Inicio saludándola, agradeciéndole su presencia, digamos, así sea virtual, pero sobre todo la confianza en el sistema interamericano y en la comisión. Yo tenía dos preguntas, pero si es que no es en este tiempo, quizás no la puedan dar luego. Y era que también confirmar si no había habido alguna denuncia previa al incidente de fallecimiento de su hija, alguna denuncia de los vecinos, de casos de violencia, alguna intervención de la policía, algún más allá de los testimonios que luego tenemos entendidos aparecieron. Y lo otro, si eran en este tiempo, más allá del proceso penal de la investigación, había habido algún acercamiento por parte del Estado de tratar de apoyarles con ayuda psicológica o algún tipo de intento de conversación de conciliación. si ha habido algo en esa línea. Y si no tiene usted la respuesta, quizás más adelante nos la puedan dar sus representantes. Gracias, comisionada. En aras del tiempo, yo no voy a hacer ninguna pregunta. Doña Aida, responda lo que puede responder, no es necesario que responda todo, además que las abogadas, sus representantes después van a tener un espacio también para hacer sus alegatos finales y quizás podrán referirse a algunos de los temas que han planteado las comisionadas. La comisionada Margaret quiere hacer una pregunta más. Ok, pero estamos súper contra el tiempo, entonces, Margaret. Yes, I wanted to ask whether the family had made a complaint to the court about the fact that the father seemed to be the one speaking on behalf of the child on each occasion because they do not know for a fact that the child said he doesn't want to visit them. And secondly, did anybody ever ask for the child to have his own legal representation, that he be represented by a lawyer to watch his own interest? Gracias, comisionada Margaret. Doña Aida, bueno, responda lo que pueda responder, no está obligada a responder todo, hay varias preguntas técnicas también, le pido sí, por favor, cinco minutos, para que después las peticionarias puedan hacer sus alegatos, porque después tenemos otra audiencia también de Nicaragua, entonces estamos con el tiempo. Lo entiendo. Sí, bueno, referente a las influencias que poseen ellos, pues, porque, bueno, primeramente que son familiares con la comisionada minta granera de la policía, tienen un parentesco familiar. El señor Carlos Silelevié es un abogado muy influyente, se puede decir, porque es muy amistoso, muy amigo del director de medicina legal, el señor Zacarías Duarte, estudiaron juntos en la Universidad de León, las influencias por parte de la política, por parte del Arnoldo Alemán, que trabajaron juntos, él fue asesor de Alemán y en la Asamblea Nacional, tengo entendido, y también en todas las instancias legales, en todos los juzgados, en todos, por todos lados, él tiene conexiones. Bien, muchas gracias, no sé, doña Ida, si quiere decir algo más antes de dejarnos. Ya, creo que, bueno, solo me resta agradecerle por todo este espacio que nos han brindado, le agradezco a todas las comisionadas y, y todo lo demás que necesiten, pues, se los vamos a hacer llegar, por escrito. Muchísimas gracias a todas, Dios, Dios las cuide, y, 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 y ojalá y Dios quiera, tengamos la justicia que, que, que esperamos. Muchas gracias a usted por acompañarnos y dar su testimonio en el día de hoy, con todo lo dolor, doloroso que, sin lugar a dudas, puede ser eso. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias, gracias, doctora. May I just thank the interpreters, Madam President, for the interpretation, otherwise I would miss quite a lot. But we haven't finished. No hemos terminado, Margaret. No hemos terminado. Ahora, ahora nos corresponde, ahora, ahora corresponde, Oh, yes, of course. Sí. Ahora le corresponde a la parte peticionaria, a Doña Vilma y Doña Wendy, hacer los alegatos finales. Les ruego, por favor, como no hemos excedido, en el tiempo que hagan uso, debido al tiempo, son 15 minutos. Posteriormente, nosotros les haremos preguntas, si es del caso, antes de cerrar. Pero, les doy 15 minutos, me imagino que entre ustedes tienen, concordados los tiempos. Muchas gracias. Buenas tardes, honorable comisión. le habla Vilma Núñez de Escorcia, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que durante 10 años ha compartido el dolor y el sufrimiento de esta familia, de que ustedes han sido testigos el día de hoy. La muerte de Dina Alexandra Carrión González, ocurrida el 3 de abril de 2010, no fue un hecho aislado, y tanto su muerte como la impunidad que ha rodeado este caso, se da en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, invisibilizado por la falta de políticas públicas y una frágil institucionalidad para enfrentarlo. Esa histórica falta de protección a las víctimas y la impunidad de que gozan los agresores ha incrementado la violencia en contra de las mujeres. Ese mismo año, 2010, que mataron a Dina, hubo 89 mujeres asesinadas, pero solo un reducido número de agresores condenados, y algunos decidieron suicidarse luego de asesinar a una mujer. En 2002 entró en vigencia la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, con significativos avances en las diferentes medidas y disposiciones para una mejor protección hacia las mismas. Lo más relevante fue el reconocimiento de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como el privado, y la simplificación del delito de femicidio por primera vez en la legislación penal nicaragüense. A pesar de ello, la ley no se implementó adecuadamente. Casi de inmediato se realizaron una serie de reformas para desactivar todo el sistema de prevención de la violencia hacia las mujeres y atrasar con la intervención de estructuras políticos partidarias, llamados gabinetes de familia, la atención por las diferentes instituciones del Estado involucradas en la aplicación de la ley. A ello se une la politización de los operadores de justicia cuando se trata de la muerte de una persona, de una mujer sobre todo, que involucra a funcionarios estatales de alto perfil político o gubernamental. Los casos suelen cerrarse de forma acelerada, tipificándolos como suicidios, como ocurrió en el 2007 con la muerte de Perla Obando, esposa del entonces presidente del Banco Central de Nicaragua, o la muerte de María Angélica Chamorro, descrito conmovedoramente en el poema de su tía, Me suicidaron, su tía, la poeta, Lourdes Chamorro. En ese poema pareciera que desde su tumba María Angélica grita la verdad y desnuda la falta de justicia. Y así también siguen, siguen suicidando a Dina Alexandra Carrión, ya que el agresor Juan Carlos Siles Arabia es pariente político de la entonces jefa de la Policía Nacional comisionada general Aminta Granera. Con las intervenciones puntuales que ya los testigos han presentado. Los femicidios han continuado, transcurrían los años, idas y venidas, gestiones legales de una familia que en la tragedia de otras mujeres, que es la tragedia de Nicaragua, reviven su dolor. La foto de Dina Alexandra en una manta, en manos de sus familiares, en manos de su padre inválido en una silla de ruedas, encabezada las marchas de protesta e indignación convocados en las calles de Managua y otras ciudades por el movimiento de mujeres sin encontrar justicia. Esta omisión del deber de protección de parte de las autoridades aumenta la persistencia de la violencia contra las mujeres. Pero no es solo una omisión, ha sido además la octaculización consciente a cada gestión legal de la familia, como bien lo explicó Aida Carrión y doña Aida en sus testimonios. Y se encubre en el vergonzoso informe presentado por el Estado el 17 de julio de 2019, donde pide a esa honorable comisión que se cierra el caso. Es una insólita petición de impunidad. La violencia generalizada con la represión en abril de 2018 planteó un nuevo escenario en el incremento de la agresión contra las mujeres. Tengo la percepción que el sadismo y el odio con que se le ha perseguido, matado y torturado a quienes reclaman sus derechos ha potenciado la hazaña con que cometen sus crímenes los agresores recopilados por católicas por el derecho a decidir. En 2018 fueron 53 las mujeres asesinadas. En 2019, 63. Y en 2020 ya son 60 más 65 femicidios frustrados. Estos, honorables comisionadas, lo vivimos y sentimos cada día, cada una de nosotros, cuando ocurren los crímenes contra la vida y la integridad sexual de la mujer y niña. En el último mes de septiembre, son diez, no son cifras, eran nombres y caras conocidas en sus barrios y comunidades. Sátima Martínez junto a su hija de cuatro años, estando además embarazada de seis meses. El 12 de septiembre, la violación y asesinato cruel de dos hermanitas de 10 y 12 años. Ese mismo día fue amarrada y quemada en su casa, la maestra comunitaria Rosetela Hernández. Lourde Flores, embarazada de siete meses, muere suplicando a su agresor, no me mates, Wilmer, estoy embarazada. Pero aún así fue violada, apuñalada y asfixiada. Con ella también fue asesinada la niña que llevaba en su vientre. Y qué decir de Linda García y Adelina Dávila, muertas a machetazo. Y Solda Cáceres, muertas a puntapié por su expareja. Y Marcelina Flores, muerta de un disparo en su propia casa. Todos estos nombres, honorables, comisionadas, representan las decenas de Dinas, las decenas de Dinas Alexandra, que hoy son asesinadas en Nicaragua. Sigamos luchando para que el caso de Dina y todos estos casos que aquí menciono no queden en la impunidad, porque esto no debe continuar. Ustedes tienen que ayudarnos. Su familia no solo sufre la pérdida de su hija, su hermana o su madre, sino que también batallan con un sistema de justicia corrupto y politizado que no escucha sus reclamos, de lo cual nos den ajen ejemplo los 10 años de lucha incansable de la familia Carreón González frente al femicidio de Dina Alexandra, que hoy se analiza en esta histórica y trascendental audiencia. El que esperamos contribuya a la defensa de la vida de las mujeres en Nicaragua y que más niñas y niños no les arregaten a sus madres. Muchas gracias, honorables comisionados. Cedo la palabra a Wendy Flores. Gracias. Honorable comisión, para las peticionarias, el presente caso cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana y artículos 31 al 34 del reglamento de la CIDH. Así, es claro que los hechos que originan este caso constituyen violaciones atribuibles al Estado de Nicaragua en perjuicio de Dina Carreón, su hijo y sus familiares. Consideramos que la industria comisión tiene competencia en razón de la materia por las violaciones a la Convención Americana, de la cual Nicaragua es parte, en razón del tiempo, dado que los recursos internos fueron agotados con la resolución de la Corte Suprema de Justicia que impide a las víctimas el acceso a la justicia y más allá de esto, al momento de la presentación de la petición se había configurado la excepción de retardo injustificado y la inexistencia de un debido proceso legal. Por otro lado, la CID es competente en razón de la persona, dado que las víctimas son nicaragüenses y en razón del territorio porque los hechos ocurrieron en Nicaragua. Además, que este caso no ha sido presentado ante ningún otro organismo internacional. En lo que respecta al fondo, las organizaciones peticionarias consideramos que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, a las garantías del debido proceso y a la protección judicial, derechos protegidos en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención, todos en relación con el artículo 1.1 sobre el deber de garantía y el artículo 7 de la Convención de Belénito Pará, en perjuicio de Dina, su hijo y sus familiares. Adicionalmente, respecto de su hijo, se ha vulnerado su derecho a su integridad personal, protección a la familia y derechos del niño, establecidos en los artículos 5, 17 y 19 de la Convención Americana, también en relación con el artículo 1.1 de la Convención. Finalmente, en el caso, se ha violentado el derecho a la integridad personal de todos los familiares. Ahora bien, y por razones de tiempo, enfocar esta presentación en brindar las razones por las que consideramos que se han violentado estos derechos. La Convención Americana establece que toda persona tiene el derecho a la vida y también que el Estado tiene obligación de garantizar este derecho. La Corte Interamericana ha establecido que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida, establecer un sistema de justicia efectivo, capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares. En el presente caso, si bien en el momento de los hechos estaba tipificada la violación del derecho a la vida, no se aseguró una investigación adecuada que permitiera el establecimiento de responsabilidades por la violación de este derecho, dado que dichas investigaciones se realizaron bajo la hipótesis de suicidio. Según el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género de la ONU, detrás de cada muerte puede existir un femicidio aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad y refiere que, por ejemplo, los casos de suicidio de mujeres deben ser investigados por tres razones fundamentales. En primer lugar, muchos suicidios son consecuencias de la violencia previa que han sufrido las mujeres. En segundo término, los suicidios son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor presentando a la muerte de la mujer como un suicidio o muerte accidental y finalmente pueden ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio. En este caso, la familia de Dina desde el primer día rechazó la hipótesis del suicidio denunciando que ella sufría violencia desde hacía años y que le tenía miedo a Juan Carlos. A lo largo de las investigaciones, esta contundente denuncia por parte de la familia Carrión fue el motor que las impulsó a demandar justicia y contrario a lo que procede en este tipo de casos, las investigaciones nunca tomaron en cuenta estas alertas de la familia de Dina ni se abrieron nuevas líneas de investigación. Debido a la cantidad de inconsistencias y alteraciones encontradas en escena del crimen, la familia se vio obligada a contratar tres peritos independientes que analizaron el expediente de investigación, fotografías y peritajes. Uno de ellos un médico forense, el otro experto en balística y el otro experto en criminología. Entre otras conclusiones dijeron, uno, que las manos de Dina estaban ensangrentadas pero el arma objeto de la investigación estaba limpia sin manchas de sangre. Dos, la escena donde se encontró el cuerpo sobre la grama no tenía manchas de sangre lo cual es materialmente imposible si ahí hubiese ocurrido un suicidio. Tres, la fotografía tomada dos días después del hecho en el área donde estuvo el cadáver no presenta restos de sangre lo cual permite concluir que en este lugar este no fue el lugar donde ella murió. Cuatro, el arma encontrada fue, perdón, el arma fue encontrada a 1.8 metros de distancia del cuerpo pero su muerte fue instantánea. entonces ¿cómo se explica esta distancia entre el arma y el cuerpo? Cinco, el cargador del arma se encuentra fuera de la recámara o con la corredera hacia atrás lo que significa que fue manipulada ya estando muerta Dina. Seis, se analizaron prendas que vestía Juan Carlos como camisas, shorts, zapatos que contenían manchas de sangre aunque en su declaración él refirió que no tocó el cuerpo. Según el protocolo latinoamericano en referencia un aspecto trascendental de la investigación es la determinación de los problemas que deben resolverse y la formulación de las hipótesis. La construcción de las hipótesis tiene la finalidad de plantear las líneas lógicas de la investigación que pueden seguirse de acuerdo a la modalidad del femicidio. Estas deben ser verificadas o refutadas con las labores de investigación que se ordenen para el efecto razón por la cual deben ser flexibles. En ese sentido la corte ha reconocido el deber de investigar efectivamente que tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte de maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres como el que nos acaban de compartir la doctora Núñez. Como se observa en el caso concreto no se siguió la línea más lógica de investigación. En un inicio se había ordenado el archivo del caso posteriormente gracias a las peritades independientes se logró cambiar la decisión de la fiscal auxiliar de archivar el caso se amplió la investigación y se acusó a Juan Carlos Siles Arabia por el delito de parricidio. En toda esta fase de investigación las autoridades tardaron tres años para finalizarla y que finalmente la fiscalía ejerciera esta acción penal. Además de los errores propios de la investigación en términos de acceso a una tutela judicial efectiva también se configuraron otras irregularidades. La acusación interpuesta por el Ministerio Público ante el juzgado no puede ser presentada por un recurso de amparo que promovió el acusado y que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia seis años después. Un recurso que fue interpuesto en contra de ley expresa porque la ley no lo autorizaba. La resolución de la Corte del 22 de mayo del 2019 declara con lugar este recurso de amparo e impidió que un juez competente conociera el caso y valorara en juicio las pruebas aportadas por la Fiscalía. Se extralimitó en su sentencia a la Corte al decir que la acusación no cumplía con los requisitos legales de la misma exponiendo una supuesta calificación jurídica basada en pruebas pariciales y documentales que sustentaban esta calificación y que era contraria a la hipótesis de la investigación que ya se venía formulando. Esta valoración y resolución de un mal precedente en Nicaragua pues la admisibilidad de la acusación solo corresponde al juez de distrito penal de audiencias. La sala constitucional de forma ilegal se adjudica esta facultad y vulnera el derecho de las víctimas a ser oídas con la debida garantía y dentro de un plazo razonable. Esta sentencia per se constituye una grave violación también al derecho de las víctimas a la justicia porque realiza una manipulación del sistema legal para favorecer al investigador y dejar en impunidad el caso de Nicaragua incluso limitando la labor no haya prescrito el delito. También queremos hacer mención a la situación relacionada con el niño. La familia de manera paralela interpuso acciones para lograr mantener el vínculo con el niño y a pesar de que había una sentencia de familia el padre se negó a cumplirla se negó a llevarlo a las terapias psicológicas para que superara el duelo y además recurrió de amparo en contra de la decisión de familia paralizando así el cumplimiento de la misma. Con una mediación por parte de la Corte Suprema de Justicia que no estaba establecida por la ley se logró que pudieran tener acceso a una visita pero no siguió cumpliendo con la sentencia por lo cual el Ministerio Público lo acusó por desacato a la autoridad judicial pero también fue absuelto y entre las fundamentaciones de la autoridad judicial estaba el derecho del padre de decidir sobre el bienestar del menor quien nunca fue escuchado de una audiencia gracias a las diferentes acciones y omisiones estatales el niño al que ha sido llamado como Mario en el marco de esta tramitación ante la comisión se le ha negado sus derechos a la familia y a la integridad personal a la especial protección como niño así como la garantía judicial y tutela judicial efectiva. señores y señoras de la ilustre comisión en este acto solicitamos se emita el informe de admisibilidad y fondo al presente caso y se establezca la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Dina Alexandra Carrión González de su hijo al que ha sido llamado como Mario acá Humberto Carrión Aida Luz González Castillo Aida Mercedes Carrión Valmegas Vilma Valeria Carrión González y Humberto Carrión González En definitiva el femicidio de Dina y la lucha por la justicia que representa su caso es una voz que se alza para denunciar ante el sistema interamericano de derechos humanos y la opinión pública la agresión que están viviendo las mujeres y las niñas nicaragüenses el debilitamiento del sistema legal en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Nicaragua la ineficacia de los operadores de justicia en el marco de las investigaciones y protección frente a una escalada de violencia al que tenemos que ponerle fin muchísimas gracias muchas gracias a las peticionarias por sus alegatos le voy a dar ahora la palabra de nuevo a las comisionadas si alguna tiene alguna pregunta que hacerle a las peticionarias Esmeralda y si no no sé si las juntas también alguna comisionada primero Margaret I just want to say estás claro the submission estás claro muchas gracias Marisol Marisol no sé tú quieres hacer alguna pregunta o alguien de tu equipo para efectos del caso no ok bien entonces bueno en primer lugar quiero también yo creo que lo que acaba de decir en su español gringo español jamaicano la comisionada Margaret es cierto muy buenas las exposiciones muy claro porque además atendieron varias de las preguntas que habían hecho las comisionadas también a las testigos anteriormente por lo tanto creo que todos los hechos donde teníamos algunas dudas han quedado cubiertos precisamente por las intervenciones de ustedes todavía creo no sé Marisol corrígeme si tenemos dos o tres minutos más para que si es que quieren cerrar las partes no tenemos más tiempo listo no tenemos más tiempo así que era por si querían cerrar pero creo que los alegatos de ustedes han sido muy muy buenos efectivamente creo que las dudas que teníamos fueron muy claras sobre todo todo el tema de la falta de acceso a un debido proceso y también la situación del niño Mario como se le ha llamado en este caso así que una vez más agradecer a las peticionarias por esta audiencia agradecer a las colegas a los intérpretes también y muy especialmente a través de ustedes que por favor agradezcan tanto a la hermana como a la madre de Dina por haber dado sus testimonios acá me imagino que es muy duro recordar tiempos dolorosos y no debe ser un día fácil y no va a ser una tarde fácil pero eso es muy necesario poder contar con los testimonios y una vez más como la tora para Nicaragua tengo que lamentar la ausencia del Estado es muy lamentable que el Estado permanentemente le señala a la Comisión Interamericana de que está sesgada que no escucha las distintas opiniones pero cuando hay espacios para poder escuchar también la posición del Estado en distintas materias el Estado nunca está y es lamentable porque no pueden acusar después que somos sesgados y ni siquiera participan en este proceso en casos como este donde la bilateralidad es fundamental así que tengo que señalar que lamento mucho la ausencia del Estado una vez más en un audio sin Nicaragua pero sobre todo además en un caso y en un caso de feminicidio un caso que tiene 10 años y más y por lo tanto tampoco tiene que ver con el gobierno de turno y por lo tanto realmente es muy lamentable la ausencia del Estado en este caso gracias a todas y todos los presentes y no sé le he dado seguimiento muy cercano y hemos estado muy de cerca con este con este caso solo agradecerle que les tenemos gente gracias muchas gracias a todos y una vez más gracias también a los intérpretes y a todo el equipo de la Secretaría de Peticiones y Casos muchas gracias y un especial abrazo a las dos AIDAS también por sus testimonios en el día de hoy hasta luego gracias